Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo a Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado, pues el más pequeño de entre vosotros, ese es mayor. Tomando Juan la palabra dijo Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros, está por vosotros. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Jesús enseña a los apóstoles a ser como niños. Los discípulos peleaban sobre quién era el más grande entre ellos. Había una disputa interna. El carrerismo Estos, que son los primeros obispos, tuvieron la tentación del carrerismo. Eh, yo quiero ser más grande que tú. No era un buen ejemplo que los primeros obispos hagan esto, pero era la realidad y Jesús les enseñaba la verdadera actitud, la de los niños. La docilidad, la necesidad de consejo, la necesidad de ayuda, porque el niño es precisamente el signo de la necesidad de ayuda, de docilidad, para ir adelante. Este es el camino, no quien es más grande. Los que están más cerca de la actitud de un niño, están más cerca de la contemplación del padre. Tiempo de reflexión Qué difícil es mantenerse sencillo en una sociedad tan rival como la nuestra. Todos queremos más. El ascenso, la promoción, el prestigio, el aparentar. Así como les pasó a los discípulos. A ver quién es el más importante. Se ve que las raíces humanas son iguales para todos. Es preciso liberarse de la tiranía de la fachada. Para vivir en la verdad de nuestro ser. Qué ganas con los aplausos si después en la soledad del corazón queda la angustia y el miedo. Es importante sanear nuestra historia. Iluminar tantas zonas oscuras y liberar tantos miedos que nos atenazan. Solo así podremos disfrutar la alegría y sencillez de los niños para acoger gozosamente la voluntad de Dios y así ser importantes en el reino de los cielos. La felicidad no viene del mucho tener ni tampoco del gran saber. Es planta fina, cultivada en la pureza del corazón y que da sus frutos en la paz y sencillez de vida. Oh Dios, que aburreces al que da con arrogancia y te complaces en los limpios y sencillos. Te pedimos nos concedas un corazón pobre y humilde para gozar de las cosas de la vida con la alegría y la paz de los niños y así ser testigos de tu bondad entre los hombres. Oremos Jesús, hazme un misionero de tu amor, que ayude a los demás con un espíritu de alegría y humildad, sabiendo tener la apertura sencilla de un niño ante los demás, ver en ellos lo bueno, lo que nos une en vez de buscar defectos. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.